Capítulo más que interesante. Mejor vamos de una a la narración del manga, pero ya saben que en el comentario destacado están linkeados los minutos que quieres ver para ser feliz. Yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 96 de Eden Zero. El capítulo empieza con Draken transformado en Super Sejón y con la llegada de Wise, quien le dice a Shiki que él se va a encargar. Shiki queda callado observando a Wise con una expresión que indica que se dio cuenta de que aquí pasa algo raro. De hecho, desde que se conocen probablemente esta sea la primera vez que ve a Wise tan serio. Pero bueno, como Wise está en modo Iron Man, ataca a Draken, pero el Sejón como ahora es más vivo que todos y encima ahora es Super Sejón, le dice que da igual cuánto le dispare ya que él está modificando la materia de las balas. Aquí vamos a un flashback y esto ocurrió hace 60 años en el planeta Norma. En este flashback nos muestran a Wise el pequeño crack de este manga con su mamá, la persona que dio a luz al, ya saben, el crack de este manga. El punto es que la mamá de Wise estaba enferma por una cejona razón. Y como los doctores que estaban en la habitación de al lado no tenían consideración, estaban hablando a todo volumen que no encuentran el diagnóstico y que no saben qué es, etc, etc, etc. Como en la vida real. Sin embargo, como la mina era más viva que el doctor, menciona que la única forma en la que pueden describir lo que le está pasando a la mamá de Wise es que su vida está siendo drenada. Pero como el doctor es medio paquete, le dijo, no sea Gil, ¿cómo le vamos a dar ese informe a la asociación de médicos? Ya que es algo completamente absurdo. Y que solamente se explicaría si anduviera algún cejón con malas intenciones haciendo maldades por aquí cerca. Sin embargo, como la mina, de nuevo, es más viva que el doctor, le dice a este paquete que hay antecedentes de cuatro casos así y que todos murieron al final. Lo importante aquí, aparte de la despedida de la mamá de Wise, es que ella menciona que él tiene otra mamá y que esa mamá es madre. La mamá de todo el universo, literalmente. Volvemos al presente con Wise furioso y chiqui sin entender nada y el otro que no entendía nada tampoco era el Super Cejón. Así que Super Cejón le dice que no tiene idea de qué carajos está hablando, pero que su lema es no matar persona. Cosa que, bueno, probablemente este sea el único punto negativo de Draken Joe como personaje. Pero bueno, dejaremos eso para otro video. Wise le dice al Super Cejón que, claro, no matas gente, pero los dejas vivir para alimentarte de ellos y entonces ataca con más potencia. Wise sigue atacando mientras le dice que le den like al video y le dice a Draken Joe que por su egoísmo docenas de personas murieron en Norma junto con su madre a causa de la pérdida de fuerza vital. Así que ahora lo va a reventar para que sienta el mismo dolor. Sin embargo, como Super Cejón no está muy arrepentido que digamos, se pasa por las nalgas el discurso de Wise y le dice que él será el que sienta dolor y que le va a demostrar qué tan aterrador puede ser. Draken menciona que el hecho de que Wise esté dentro de un traje lo hace una presa fácil si se acerca a él, ya que el Super Cejón puede convertir el traje de Wise en lo que quiera y aquí básicamente lo convierte en un explosivo. Con Arsenal hecho pedazos, Super Cejón le dice que siempre estudia a sus enemigos y cuando estudió a Wise recordó que ya lo conocía. Aquí menciona lo que ya sabíamos que le cortó un brazo por robar su dinero pero ahora que lo ve encuentra curioso que todavía tenga sus dos brazos. Ya saben que las explicaciones de esto y otras cosas más van al final de la review. Como al Super Cejón le molesta ver gente con dos brazos, convirtió al suyo en una especie de cuchilla, espada, lo que sea y procede a amputar el brazo de Wise. Sin embargo justo aquí vamos a otro flashback en una conversación entre Wise y Sivir cuando eran jóvenes y bueno en la conversación Wise le dice que el colgante que tiene en su mano que le está mostrando era de su mamá y que ella fue una aventurera cuando era joven. Así que probablemente lo encontró en alguno de los tantos planetas que ella visitó. Sivir le pregunta a Wise sobre sus poderes y menciona que con ellos puede hacer sus armas. Además Wise dice que cuando su mamá murió se hizo amigo de un robot usado que él compró y que el robot le enseñó a usar su Ether Gear y que como Wise era medio paquete le tomó como tres años a aprender. Aquí Wise menciona que al principio era malísimo usando sus poderes y que hacía puras pelotudeces. Después nos muestran a Wise discutiendo con Sivir ya que Wise lo acusaba de robar su colgante. Al final Wise no le crió a Sivir así que se apartaron. Casi como despedida Sivir le dijo que él pensaba que eran amigos pero Wise le grita lleno de ira que él no tiene amigos y que no se olvide de esto ya que algún día le va a robar algo importante para él. Aquí volvemos al presente y vemos como Shiki le salvó las nalgas o mejor dicho el brazo a Wise sacándolo de ahí con su poder de gravedad. Shiki convirtiéndose de nuevo en el crack del capítulo le dice a Wise que tiene que calmarse a lo que Wise en modo paquete le dice que no le pidió ayuda. Pero bueno Shiki le dice que como su amigo de todas formas lo va a ayudar. Al final Wise en modo Zundere acepta esto sin decir nada. Pero bueno como Shiki sigue en modo crack del capítulo le dice a Wise que no tienen forma de ganarle al Super Sejón en una batalla directa pero que si pelean juntos seguramente le van a ganar. Entonces el Super Sejón les dice que eso de la amistad es para maricas y justo cuando iba a seguir burlándose literalmente se le vinieron los años encima. Dragon Joe queda con cara de que está necesitando ir al baño urgente y aquí nos muestran a Hermit quien había terminado el hackeo hackeo y comenzó a revertir el efecto de la máquina del Super Sejón. Aquí nos muestran a los que estaban cerca de la máquina y Amira menciona que lo más seguro es que Draken ahora se va a comenzar a debilitar. Aunque claro lo que no imaginaba Amira es que más que debilitarse Draken parece que está a punto de no llegar al baño. WTF. Entonces nos muestran a las fanservice del rey Shiki e Ivry menciona que el leiter de Draken está disminuyendo. Ya saben así como cuando Goku y Vegeta sacaron a los demás del cuerpo de Majin Buu. Algo así. Sin embargo como Hermit es más viva que estas dos al igual como cuando Goku y Vegeta, bueno ya saben dice que algo no está bien aquí y justo cuando creí que Draken se iba a empezar a golpear el pecho así como Majin Buu después de ir al gimnasio Draken se empieza a convertir en una mierda gigantesca sin forma y aquí termina el capítulo. Conclusiones, teorías, etc. Ya nos dieron algo más sobre Waze. La verdad hacía falta que nos contaran algo más sobre este personaje. Ya sabemos entonces por qué se apartó de Sivir y cuál fue el motivo por el cual Waze le robó el maletín. A propósito, ¿qué pasa con el papá de Waze? ¿Acaso existe? ¿Está muerto? ¿O es de esos que salen a comprar cigarros y jamás vuelven? ¿Quién sabe? Quizá lo veamos algún día. Pero bueno, un detalle es que la mamá de Waze murió 10 años antes de que Waze escapara de Norma junto con Rebecca y Shiki. Así que bueno, no sé si dijeron esto antes, se me olvidó pero Waze debe rondar como los 20 años más o menos supongo. Pero bueno, quizá a alguno le pueda parecer extraño que Draken recuerde a Waze pero esto es igual que lo del viejo Sivir. Lo más seguro es que Draken haya escapado de Norma junto con Sivir así que es perfectamente posible todo lo que él dijo. Y hablando de lo que dijo Draken Joe sobre eso de estudiar a sus oponentes imagino que eso de estudiarlos se refiere a preguntarle a la chismosa del gremio y luego obviamente él verificó con sus datos. Ahora bien, Draken no deja en claro si sabe quién es quién o si también sabe cuáles son sus poderes ya que en el mundo 29 no mencionó nada de esto pero supo perfectamente cómo neutralizar a Shiki en el primer ataque. Es probable que ahí el IND hecho en China le dijera ese dato porque claro, después Draken menciona que conoce el poder de Shiki pero es una cuestión de cultura general es decir, la mayoría de la gente en el cosmos Sakura sabe cuáles son los poderes del rey demonio. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? En el mundo 30, Draken no conocía los poderes de Shiki y esto se ve dos veces cuando irrumpen en el Belialgor y cuando empieza esta pelea. En ambas ocasiones Shiki le pintó la cara porque Draken no sabía lo que el poder del prota podía hacer. Pero bueno, menciono todo esto como una curiosidad. En fin, muy bien Shiki manteniendo la calma haciendo que Wise entrara en razón. De alguna forma esa ira irracional fue la razón por la que Wise no fue capaz de creer en Sivir y lo mismo fue lo que lo llevó a robar el dinero de Draken Joe y a perder el brazo. De hecho, ahora mismo Wise no tenía salvación para escapar de Draken y si no es por Shiki habría perdido el brazo por tercera vez, por muy raro que suene. ¿Qué va a pasar con Draken Joe ahora? Después de ver a este monstruo no queda claro si Draken Joe es humano o no. Porque una cosa es que le digan DJ ya saben y otra cosa es que sea un monstruo. Son dos cosas aparte. WTF. Pero dejando eso de lado tal vez toda esa energía vital no solo lo mantenía joven sino que también lo ayudaba a mantener su estabilidad mental o la de sus poderes. Tal vez si pierde esa fuerza pierde este control sobre sí mismo y se transforma en esa cosa. Ya que bueno una cosa es que su cuerpo se mantenga joven y otra cosa es que su cerebro, su mente soporte esa cantidad enorme de años que tiene encima. Pero bueno este arco cambió un poco. Se supone que el capítulo 97 se va a llamar Ahora es el momento o algo así. ¿Será el momento de derrotar a Draken Joe? ¿Se imaginan que Draken logre robar el Cat Leaper y salte en el tiempo? Nah, estoy hablando tontería ya viejo. Debe ser el frío o no sé. No sé. ¿Qué me pasa? Voy a tener que esperar hasta el próximo capítulo. No queda otra. Ya que no sabemos siquiera si Draken puede mantener la conciencia luego de convertirse en esa especie de ratón gigante cubierto con mocos. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales pero bueno también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.